Mi nombre es Laura, soy estudiante de un posgrado en física. Recientemente he hecho unas iniciaciones y he construido una máquina del tiempo para atraer a siete de las científicas con mayor coraje y valentía de todos los tiempos. Más tarde se las presentaré, pero primero quiero decirles cómo fue que he hecho esto. Les he enviado una carta a todas y cada una de ellas con una pregunta y al responderla han aparecido aquí automáticamente. Bueno, sin más preámbulos, se las voy a presentar. Ellas son Barbara McClintock. Este es el tercer año que estamos celebrando el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y para esta exposición en concreto la idea surge de ver que había muchas iniciativas individuales, en la universidad y quisimos aprovechar todas esas iniciativas y unirlas en una sola corriente que tuviera más impacto. Tratamos de primero pensar a qué público iba dirigido, que eran los estudiantes de la ESO y nos centramos en ello y quisimos darle un toque que captara su atención. Sabemos que todos somos pocos dados a leer y cuanto más texto pongas, pues peor. Y entonces quisimos poner muchas imágenes. Y cuando nos vimos en la necesidad de no encontrar algunas imágenes, pues dibujamos, dibujamos y vectorizamos. Tengo un compañero genial que le mete mano a todos, se llama Juan Antonio y entre los dos creo que ha salido un buen trabajo. La exposición consta de 19 carteles divulgativos donde investigadoras explican para un público no especializado en qué consiste su trabajo, alguna parte de su trabajo. Después tenemos 12 vitrinas expositivas, en una de ellas están los cuadernillos sobre científicas famosas, son 11 cuadernillos, también van dirigidos al alumnado de la ESO. Y después tenemos otros materiales añadidos, un tablón de anuncios donde hemos puesto frases. En un lado del tablón van frases explicando por qué son necesarias estas acciones todavía a día de hoy y en la otra parte del tablón tenemos frases motivadoras de logros que vamos consiguiendo gracias a este trabajo. Y por último, aquí en la sala donde se imparten los talleres, tenemos materiales de exposiciones anteriores. Tenemos 45 carteles de investigadoras de la Universidad de La Laguna donde explican en primera persona datos de su biografía o de su trabajo. Este proyecto no es solamente para estas dos semanas, sino que es un proyecto pensado a más largo plazo. Tenemos una página web donde hemos colgado los materiales que aquí se han generado, tanto los carteles como los cuadernillos, bajo una licencia Creative Commons para que cualquier persona se los pueda bajar y hacer de ellos un uso no comercial. Y después también las investigadoras han ofertado charlas en los institutos donde van a explicar algún tema sobre ciencia. Es un taller en el que enseño una serie de nudos marineros. Son nudos que se utilizan actualmente en los barcos, que siguen siendo de utilidad tanto en la marina mercante como en la vela recreativa y que son muy útiles. Y uno en especial, por ejemplo, que se llama el puño de mono, que nos sigue sirviendo actualmente en la marina mercante para cuando hacemos las aproximaciones al puerto. Salgo contenta porque la verdad es que he tenido dos grupos y los dos han sido eminentemente de chicas, de adolescentes. Entonces me gusta trasladar mis conocimientos o los pocos que sé a chicas para ver si les despierto como ese gusanillo porque la verdad es que nuestra sección sigue siendo una sección eminentemente predominada por hombres y me gustaría ver más chicas en el medio. Sí, la verdad es que yo creo que a las dos nos interesa bastante despuntar en lo que nosotras queremos estudiar y ser las mejores y llegar muy lejos y descubrir cosas que todavía no se saben. Además que a medida que pasa el tiempo se descubren cosas nuevas y a nosotras nos gustaría seguir a la actualidad, seguir conociendo cosas nuevas y aprendiendo sobre lo que estudiamos y sobre otros campos. Las tres hemos participado durante todo el año pasado o parte del año pasado en diferentes talleres científicos y la verdad es que han sido cursos muy diversos desde primaria, secundaria e incluso hasta bachillerato y al final uno no espera tanto interés por parte de los pequeños o los grandes que están en las edades rebeldes, pero al final son los que más preguntas cuestionan y empiezan a decir, bueno, ¿y por qué pasa esto en la vida cotidiana? y al final pues sí que les despierta ese gusanillo, a lo mejor no se dedican a la ciencia, pero ya están más interesados en el porqué de las cosas. Y que además nos permite saber sobre cosas que en el colegio a lo mejor no profundizamos tanto. Yo probablemente si no hubiese hecho el curso de nudos ahora, no lo hubiese hecho en ningún otro momento de mi vida. Yo creo que cuando uno inicia una actividad de un plan de vida empieza desde niña, desde la infancia y entonces muchas veces faltan modelos femeninos que puedas considerar como tu modelo a seguir. Yo creo que siempre las pautas de referencia están relacionadas con líderes que adoptamos como modelo o ejemplo desde que somos niñas. Y entonces ahí desde ese sentido es importante que se visualicen caras femeninas en profesiones que a lo mejor parecen más de índole masculina de manera tradicional. Para que así las niñas digan, ¡ay, si ella lo hizo, yo también! Yo creo que la ciencia no es más dura para la mujer en sí. Yo pienso que las mujeres estamos perfectamente dotadas para desarrollar nuestra actividad. La ciencia quizás lo que nos rodea a veces es un poco más complicado para las mujeres, sobre todo la conciliación familiar y a veces también el hecho de esperar que los puestos de poder sean destinados para los hombres y que hay algunas partes de la vida académica que la mujer no puede realizar. La ciencia me ha dado muchísimas alegrías, también muchos dolores de cabeza, claro está, pero sobre todo a nivel personal creo que te creces, te sientes llena, te sientes completa cuando verdaderamente haces lo que te gusta. Dedicar, pues la mayor parte de mi vida la he dedicado a la ciencia, sobre todo a conocer la naturaleza a través de los fósiles. Pero quizás lo más importante para mí es el realizarte como persona e intentar o haber intentado conseguir, pues aunar o conciliar esa parte también de dedicación a la familia y de dedicación a lo que más me gusta que es el estudio de los fósiles. Es verdad que cada vez hay más niñas que quieren llegar a carreras más desarrolladas. El problema es que a partir del doctorado en particular, si bien son brillantes, cambian su programa de vida, su plan de vida. Muchas veces yo creo que está también relacionado con el hecho de que de manera histórica se ha generado un molde o un plan de trabajo y un sistema de trabajo mucho más adaptado a los que más estaban en esa línea que eran los hombres. Entonces entrar en un molde que no encaja con tu fisonomía y con tu fisiología es más complicado, requiere un esfuerzo adicional. Esa es una de las razones. Creo que hace falta tener patrones más de molde femenino para que esa adaptación sea más fácil a la hora de plantearse una carrera superior. Yo desde que entré en ciencia fue para realizar mi tesis doctoral y posteriormente he realizado un postdoctorado en Estados Unidos. Hasta el momento no había encontrado demasiada dificultad por el hecho de ser mujer para realizar las investigaciones comparada con mis compañeros que sean hombres. En este momento he sido madre el año pasado y ahora sí encuentro que una madre tiene que dedicarle los primeros años de vida a su hijo, su hijo o su hija más tiempo del que probablemente dedique su compañero. Y el tema del embarazo, si no es muy bueno, tienes complicaciones, pues supone un retraso. Entonces intentar ayudar que en el momento en que una mujer científica es madre, intentar que tenga algo más de apoyo para realizar las labores burocráticas o disminuir un poco la carga docente, podrían ser medidas que ayuden a que la mujer se sienta que puede seguir en primera línea en el campo científico, aportando todo el potencial que tiene. Bueno, yo pienso que las cosas están cambiando. Si nos paramos a mirar los datos de las acreditaciones a cátedra de los últimos años, últimos cuatro o cinco años, vemos que la tendencia está creciendo. Y eso significa que las mujeres están siendo capaces de llegar, de poder llegar. Una cosa importante que pienso que debería hacerse es que entre nosotras nos apoyemos un poco más. Nos apoyamos, pero tiene que ser una cuestión de motivación a nuestras compañeras y de decir tú sí puedes, puedes y lo vas a conseguir. Yo pienso que lo importante es que las niñas y las chicas tengan referentes que les queden cercanos. En mi caso yo creo que siempre tuve claro que me quería dedicar a la ciencia, pero los únicos referentes que tenía los tenía que buscar en el cine o en la televisión. Y quizás es importante que vean que hay referentes en España y hay referentes en Canarias cerca de casa. Todos tenemos la sensación de que en un momento dado elegimos la carrera por algo que a veces no sabemos muy bien qué. Y mucha gente cuenta que alguien le mostró qué es lo que hacía en su carrera, en su temática. Y por eso desde mi punto de vista es importante mostrar, visitar los colegios, que los colegios vengan y nos visiten. Creo que para que te identifiques a un patrón tiene que ser un patrón cercano, un patrón en el que te veas reflejado. Alguien que incluso sea tu vecina de al lado o sea una profesora que has tenido durante tus estudios universitarios. Entonces yo creo que eso genera una sensación mayor de decir yo también voy a hacerlo, yo también voy a dar un paso al frente e incluso a mi manera. Mi directora de tesis es Elena Pastor y el año pasado justo ganó el premio a la investigación de la Universidad de La Laguna y para mí ella es un gran referente porque veo que encima es la líder, la jefa del grupo de investigación de ciencia de superficies y electrocatálisis y entre ese premio y las dos patentes que sacó junto a otros del mismo grupo de investigación que fue hace unos meses, pues yo lo veo como ojalá yo llegase a ese punto en el futuro y lo veo como un punto de motivación para seguir adelante. En centros de investigaciones de alto rendimiento en los que he estado he visto que la mayoría de los grupos de investigación estaban liderados por hombres. A lo mejor de 20 grupos, dos eran liderados por mujeres. No me queda muy claro por qué ocurre, porque las posibilidades están ahí y supongo que si uno se lo propone puede conseguirlo, pero sigue ocurriendo. Entonces, no sé, algo hay que provoca que al final las mujeres abandonen. Que te arriesgues a liderar, porque creo que hay muchas mujeres que como doctoras se incorporan a grupos de trabajo y sin embargo no lo hacen liderando. Seguramente también porque la mujer en ese sentido, como comentaba antes, es más de colectivo, más que realmente de liderar. Mientras que el hombre muchas veces es una naturaleza, muchas veces tiene tendencia a dar un paso al frente y querer liderar. Entonces, convertirnos en mujeres que lideren grupos de trabajo, yo creo que es importante para generar otro tipo de formas de trabajar también. Y tercero, evidentemente, que nos planteemos poder compaginar varias vidas. Y eso, muchas veces hay muchas que les da vértigo el poder, porque a lo mejor sienten que no van a verse apoyadas, si a lo mejor también deciden ser madres, etc. Entonces, que de alguna manera se genere un modelo en el que esa sinergia sea factible. Porque a veces no consiste en dedicarle mucho tiempo, sino dedicarle la calidad de tiempo suficiente para generar nuevas ideas que al final lleguen a buen puerto, con los equipos de trabajo adecuados. Y eso es perfectamente factible para cualquier género. Las mujeres se encuentran mucho más confortables en procesos colaborativos. Y yo creo que eso es un elemento añadido. Porque la ciencia en el futuro será así. La ciencia solo se va a concebir en procesos colaborativos. Y ahí podemos a nosotras aportar mucho. Pero todavía hay muchos procesos individualistas por los cuales se está moviendo la ciencia. Entonces, bueno, hay que darle tiempo al tiempo e intentar, primero, aproximar a las mujeres a la ciencia. Y por otro lado, las propias mujeres que estamos dentro de la ciencia es intentar cambiar un poco ese proceso de cómo se está desarrollando la ciencia para que las que vienen se sientan mucho más confortables. Yo soy neurocientífica. Como neurocientífica, no quiero decir que tengamos cerebros distintos, pero sí tenemos abordajes distintos a la hora de planificar nuestro trabajo y nuestra actividad. Entonces, en esos abordajes, por ejemplo, yo creo que sería bueno introducir la compatibilidad con horarios que sean más flexibles para que la mujer pueda también optar a ese tipo de accesos. También la posibilidad de hacerlo a tiempo parcial, si tienes otras actividades en paralelo. Y que de alguna manera podamos adoptar también una filosofía femenina a la hora de trabajar. En general, somos más con tendencia a generar grupos de una estructura distinta, más, por decirlo así, transversal, mientras que muchos de los sistemas, sobre todo los sistemas académicos, tienen una estructura más piramidal. Entonces, adoptar modelos más transversales puede dar esa opción a sinergias distintas. En mi caso, la verdad es que al inicio, cuando comencé con el trabajo de fin de carrera, si es verdad que te pica el gusanillo de la investigación, todo te sale perfecto, te llama mucho la atención. Ya luego en el máster aprendí cosas nuevas y una vez empiezas el doctorado, pues sabes que la investigación es lo que te gusta y que realmente pasas horas y horas en el laboratorio sin darte cuenta porque estás haciendo algo que realmente te encanta. Así que yo, por lo menos, este es mi segundo año de doctorado y hay veces que una intenta no tirar la toalla porque es verdad que las reacciones no salen o que no obtienes los resultados que pensabas en un principio. Pero, bueno, siempre consuelas el saber que aportas tu granito de arena en la ciencia. Sí, muchos de los argumentos que se esgrimen para que estas niñas no lleguen es que es una carrera de hombres, es que no vas a poder conciliar tu vida personal con tu vida laboral. Se puede, se puede hacer porque muchas de nosotras somos madres y hemos conseguido llegar a acreditaciones de cátedra y a cátedra sin ningún problema. Decirles que no es un estereotipo, no poder hacer un bachillerato tecnológico eres menos femenina. Hay mujeres que son muy femeninas y son investigadoras en ciencia y en tecnología. Deben ver referentes, deben ver ejemplos de muchas de nosotras que trabajamos en esto. Es nuestro modo de vida, nuestro medio de vida y que perfectamente se puede hacer. Y otra cosa importante es que son las ocupaciones de tecnología, en muchas ocasiones, pues permiten una empleabilidad con un mayor salario, con mayores remuneraciones. Lo cual haría también que esa brecha salarial que existe entre mujeres y hombres se fuera disminuyendo. Se empiezan a ver que los juguetes científicos no son para niños y las muñecas y los carritos son para niñas. Yo que sé, en los catálogos de juguetes se empieza a ver niñas con kit de física o con kit de química o juguetes de este tipo. Yo creo que se está caminando en una buena dirección, pero el problema de mantener a la mujer en el sistema académico es muy complejo y creo que hay que apuntalar el sistema a todas las alturas. Hay que convencer a las niñas de que es divertido hacer ciencia, de que se puede hacer ciencia, pero después hay que apoyar a esas niñas cuando se convierten en mujeres científicas. Pues si hay alguna niña que me esté oyendo y cree que podría ser científica, le apasiona, nota que es algo que le interesa mucho, pues le diría que persevere en llegar a ser científica, porque, por ejemplo, para mí no me imagino haciendo otra cosa. Es fascinante poder llegar a estar analizando el ADN, en mi caso, y llegar a tener unos resultados, publicarlos, ir a congresos internacionales y conocer a las eminencias científicas de los campos y llegar a ser tú misma referente en algunos aspectos. Además, la ciencia, por la manera en la que te formas, implica que tienes que hacer intercambios con el extranjero y eso te enriquece también a nivel personal. Creo que puedes tener una preparación para afrontar la vida, no solo en la parte científica, sino en la parte personal, que es muy enriquecedora. Entonces, puede que te suponga, a mí en mi caso, el pensar en ir al extranjero y hacer un postdoctorado, pues en principio me causaba mucho miedo, vivir sola en el extranjero y demás, y ha sido algo muy enriquecedor, que me da una perspectiva de la vida distinta y me hace sentirme más preparada para intentar subir en los escalones siguientes que se me plantean. Pienso que a día de hoy hemos avanzado mucho en el tema de la igualdad y que esto se está haciendo notar, sin ir más lejos, cuando vas a la biblioteca de química y ves todas las orlas de las personas que han terminado su carrera, antiquísimas, ves las fotos y la mayoría de las personas son hombres, antiguamente solo se graduaban hombres, y ahora, sin embargo, nosotras que terminamos en la misma promoción, fuimos muchísimas más mujeres que hombres, había muy pocos hombres en nuestra carrera, entonces estamos intentando ahí abrirnos paso en este mundo y creo que sí, que no vamos a tener tantos problemas como pudieron tener en su momento antiguas científicas que tampoco estudiaban y al mismo tiempo trabajaban o no les dejaban desarrollar su actividad científica o bueno, no sé, creo que somos más privilegiadas a día de hoy. Y se lo agradecemos mucho a esas personas por haber luchado y habernos dejado acabar así. Al final trabajar en ciencia se convierte en una pasión, y tiene que ser una pasión para poderlo hacer y poderlo hacer medianamente bien. La ciencia es maravillosa, todo el que quiera conocerla y que la pueda llegar a conocer a fondo y que tenga el tiempo y la madurez para poderla trabajar, la va a amar, sin duda alguna. En mi caso ha sido algo completamente vocacional, para mí la ciencia es algo que me fascina y que me produce muchísimas satisfacciones. Yo siempre a los estudiantes les digo que la vida en ciencia y en academia es muy dura y hay momentos muy complicados, que hay muchos más no que sí, pero el momento en el que te toca un sí y en que las cosas salen bien, pues es una gran satisfacción y yo la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa que no sea esto. Bueno, es muy ilusionante este proyecto porque han participado muchísimas personas. Entonces es muy bonito trabajar en equipo, ver cómo a partir de la colaboración se van creando cosas que individualmente serían imposibles. Entonces a nivel personal esto es muy gratificante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.